¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tramperas de cuero, rulos, transpiración! ¡Hermoso! ¿Cómo la pasaron por acá? ¡Tremendo, tremendo! ¡Épico, épico, épico! ¿Faltó el maquillaje por acá? ¡Faltó el maquillaje! Vamos todos juntos, me acompañan detrás haciendo este movimiento. Y si les parece, vamos con el primer tema de esta noche. ¡I Was Made for Loving You! ¡Bienvenidos a la viola! ¡Arrancamos, dale! ¡Vamos! ¡One, two, three! ¡Oh, yeah! ¡Ah! 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 Fue la despedida de Kiss en la Argentina en un ratito en la viola tenemos muchísimo y esperemos la palabra de los protagonistas de este Masters of Rock una edición histórica vos estás con un montón de gente ¿no? que está desconcentrando en estos momentos bueno muy bien acá estamos rodeado de gente un grito un aplauso para Kiss es la última viejo a ver si nos organizamos hablamos todos ¿desde dónde venís? de Córdoba Capital ¿de Córdoba Capital ¿hasta cuándo te quedás en Buenos Aires? hasta mañana ¿qué te pareció el show de Kiss? ¿era lo que esperabas para que sea el último? eso y mucho más inolvidable lo disfruté mucho con mi mamá y mi papá así que estamos más que felices qué lindo poderlo compartir en familia por supuesto bueno es un sueño de entre generaciones mi papá lo vivió cuando era joven y ahora lo está viviendo acá conmigo así que es único realmente único me alegro que lo hayas podido compartir en familia a ver por acá 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 para 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 vení vos que tenés la estrella pintada vení vení mirá acá hubo producción nombre Betiana de Bahía Blanca Betiana de Bahía Blanca ¿hace cuánto que llegaste? ¿o viniste en el día? el jueves el jueves vine con una amiga muy bien ¿y qué onda? ¿qué te pareció el show? magnífico sublime me encantó me voló la cabeza ¿te vas a dejar esta estrella durante toda la semana o hay de maquillante ya en el auto? voy a laburar la escuela con esta estrella muy bien si no te presto agua micelaria ahora vamos a buscar al móvil vamos a escuchar una de las canciones que está sobre el cierre de lo que es el show de Kiss donde Eric Singer el baterista que yo lo amo particularmente y pude decírselo tocó Beth en el piano y esto es lo que pasaba en el piano siempre es lo que pasaba yo creo que se concede Kent pero noита por meer si no me escucho yo creo que se concede te cuesta si me te cuesta pero no Y solo no podemos encontrar el sonido Solo un poco más o menos Y I'll be right home to you Y I think I hear them calling Oh Beth, what can I do? 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 What is this? Beth, what can I do? ¡Gracias! Bueno, muy bien, acá continuamos mientras la gente está buscando la salida para ir a su casa, para bajar de la adrenalina que le ha generado ver a la banda de su vida. Yo tengo acá, estoy rodeado de gente que todavía se ha quedado para charlar un ratito. Primero voy a arrancar por el señor, que me encanta su cabellera, me encantaría poder lograr ese volumen en algún momento. Gracias, ya me lo ha dicho tu colega Marcos Barroca. Ah, le mandamos un solo gran alegro Barroca. Bueno, ¿de dónde sos? ¿Y desde qué hora estás hoy? Desde Zona Oeste, Castelar, y estoy acá desde las dos y media del mediodía. ¿Cuántos shows The Kiss has visto hasta hoy? Desde el 2009 hasta ahora, todos. Todos. ¿Y qué te pareció la despedida? Eh, bueno, todo en la vida tiene un principio y un final, así que... Todo concluye, al fin nada puede escapar. Claro, por así decirlo. Pero bueno, lo importante es que esto te lo llevas tatuado para siempre en la piel. Y hablando de tatuaje, mirá qué pie, qué cabezazo me tiró, por favor, mirá lo que es esto. Lo tiene tatuado a Gene Simmons sacando la lengua casi a la altura de su rodilla. Yo te voy a mostrar algo que tengo conmigo. Lo tenés a Gene Simmons. Sí, lo tengo a Gene Simmons. Lo tenés forever. Forever. Eh, cuac. Mirá, una anécdota corta. En 2015 yo me diagnosticaron diabetes después del recital. Yo me estaba muriendo en el recital. No te la puedo creer. Y siempre dije que no me iba a morir sin ver aquí. Promesa, me hago Gene Simmons. Y ahí me lo hice con Bruno Moretti, un artista de Neuquén que ahora está en Estados Unidos. Y más vivo que nunca, papá, choque esos cinco. ¡Vamos todavía! ¡Kiss Alive! ¡Vamos con Love Gun! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí, ya! ¡Vamos con Love Gun! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con Love Gun! ¡Como! 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 Muy bien, mientras sigue desconcentrando la gente, yo le mandé una misión secreta a Fer Vigo. Le dije, si la batería todavía no la desarmaron, me chorías un platillo, me tomás prestado un platillo. Y parece que Fer Vigo está en el escenario donde acaba de tocar Kiss. ¿Cómo te va? Negro, seguimos. Acá, yo no sé cuánto vamos a poder durar. Acá nos metimos, hicimos una de las nuestras, hay muchísima gente hablando en inglés. Pero vamos a tratar de llegar hasta la puerta del escenario. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar y hasta qué punto nos echan. Porque hay muchísima gente trabajando en el desarme, obviamente. Este show implica muchísima parafernalia, muchísimas pantallas, muchísima gente trabajando en el desarme. Y en el armado, en el desarme, y todavía queda un montón de gente. Vení, vení, vení. Un segundo, un segundo. Mostrame la batería. Mostrame la batería para el negro, ahí. A ver, vení a ver si lo podemos ver desde acá. Están desarmando la batería en estos momentos. No le podés pedirle un palillo. No nos queda mucho tiempo acá arriba del escenario. Ya nos pidieron porque es peligroso. Porque vos ves muchísima gente acá trabajando todos con cascos, todos con las reglamentaciones necesarias. Muchísima gente hablando en inglés, obviamente. La crew de Chris, de Kiss, hablando en inglés. Organizando todo como para llevarse rápido todo el equipamiento de esta banda icónica que acaba de dar su último show en la Argentina, en esta primera edición del Masters of Rock. Llegamos a mostrarte la batería, negro. Hasta ahí nos dejaron pasar. Ahora veo si te consigo. Un stick, pedile. One stick, please. No sé si un platillo, pero quizás... Un palo. Alguito. Alguito te vamos a conseguir para terminar este primer programa en vivo desde el Masters of Rock. Bueno, ahí está. Mientras se están desarmando toda la batería de Eric. ¿Viste lo que es esto? Es una estructura monstruosa realmente. Una estructura monstruosa lo que están desarmando. Hay muchísima gente, muchísimos empleados de los mismísimos Kiss. Pero nosotros ahora, ¿con qué vamos a ir? Es la pregunta porque no lo recuerdo, querido Julián. Me encanta que esto pase vivo. Rock and roll all night. All day fue hoy. Porque arrancó desde temprano, pero esta es la canción de Kiss que todos, absolutamente todos sabemos. Dale. Rock and roll all night. Party every day. We love you. I'm Christina. You show us everything you've got. Keep your attention that the moon is high. Kids grab a smile. They'll drive you crazy. And you say you want to look at the skin. The moon is just making time to let you win. Kids grab a smile. They'll drive you crazy. You keep on shining. You keep on shining. For the sea. I want to rock and roll all night. They party every day. I want to rock and roll all night. They party every day. If you see it, don't be my fool. Why? You get too messy. I love your style. Kids grab a smile. They'll drive you crazy. They do show us everything you've got. And baby, baby, it's quite a lie. You grab a smile. We'll drive you crazy. They keep on shining. They keep on shining. I can't hear you. I want to rock and roll all night. I want to rock and roll all night. Y party every day I wanna rock and roll all night Y party every day I wanna rock and roll all night Y party every day Y party every day Slip your hands a little bit louder Slip your hands a little bit louder I want you to sing with us Are you ready? I wanna rock and roll all night Y party every day I wanna rock and roll all night Y party every day I wanna rock and roll all night Come on, come on! I wanna rock and roll all night Y party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night And party every day And party every day I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night I wanna rock and roll all night Y party every day I wanna rock and roll all night And party every day 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 ¡Gracias por ver! 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 Fer se subió al escenario no me pudo conseguir nada de la batería porque casi casi lo agarran con las manos en la masa pero no importa nosotros estamos aquí muy pero muy felices porque es nuestro segundo programa en vivo de la viola de este nuevo ciclo aquí en el Masters of Rock arrancó muy temprano con muchísimas bandas con muchísima emoción por el último show de Kiss en la Argentina y esto es en vivo Do You Love Me? ¿Me da más? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien, acá estamos en pleno desarme, hay muchas estructuras todavía por bajar. Sí, nosotros estamos trabajando también entre un montón de gente que está haciendo su trabajo debidamente.